Mmm... Ya me harta Ya me harta Ya me harta Estoy harto de ver Youtube 12 sustancias en achu Soy hungry, se me quemó el arroz No es normal desinfectar todo Dejé los feet, ahora soy muy fat Toda la tarde estoy tragando pan Quiero cheesecake y solo hay hot dog El culo se quemó Todos se salieron de party Todos perriendo con el beat de Bunny Grabando un tic-tac-tac con mi dog Guante la dieta pa boca Mis manos con 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 jabón Todos tratando un montón El alcohol en todo y en mi razón En la chis-chis-chis no me agarre Limpio aquí como arroz, limpio aquí Veo adros, hago live sin razón, limpio aquí Hago el dos, limpio aquí Juan de Dios Hago live sin razón, limpio aquí Zoom de dos, limpio aquí rezo a Dios Hago live sin razón, limpio aquí un tiktok Limpio aquí yo sin voz, hago live sin razón Cocino los martes y los domingos Lunes trapeo, todo bien limpio Miércoles salgo a la bodega Jueves se hace una receta Quiero un café y un KFC Y el viernes soñar que libre seré Ahora los sábados son solo rinco Imagino que salgo y es un... Sé que tu kid ya no tiene glory Ay perdí mi gel y no sé dónde Con un rociador voy matando el COVID Sin vacuna aún ya no hay opciones Sé que tu kid ya no tiene glory Ay perdí mi gel y no sé dónde Con un rociador voy matando el COVID Sin vacuna aún ya no hay opciones Limpio aquí como arroz, limpio aquí Veo adros, hago live sin razón, limpio aquí Hago el dos, limpio aquí Juan de Dios Hago live sin razón, limpio aquí Sombre dos, limpio aquí Rezo Dios Hago live sin razón, limpio aquí Un TikTok, limpio aquí yo sin voz Hago live sin razón Limpio aquí un tik tok, limpio aquí Yo sin voz, hago live sin razón, limpio aquí Como arroz, limpio aquí veo adros Hago live sin razón, limpio aquí Hago el dos, limpio aquí Juan de Dios Hago live sin razón, limpio aquí Sombre dos, limpio aquí Rezo Dios Hago live sin razón, limpio aquí un tiktok Limpio aquí yo sin voz hago live sin razón